Para que tus fiestas de fin de año estén llenas de alegría, el Ix te recomienda. Observa la quema de juegos pirotécnicos a una distancia prudente. Asegúrate de conocer el uso correcto de los juegos. No descuides a los niños. No permitas que los niños guarden cohetes en sus bolsillos o manipulen productos altamente explosivos. Ix, por una celebración sin accidentes. Ix, por una celebración sin accidentes.